Hola, soy Tillo Calleja y hoy os presento que vamos a hacer un nuevo desafío extremo. Se trata de coger el ojo de mordo con una ola cesina que ha sesgado la vida de mucha gente y vamos a ir con cuatro pringados como son el Alfoncito alias el pingüino, Antonio el batata, Arón alias el cogollo y Gitano alias el parálisis. Este desafío consiste en bajar toda la costa y entrar en la famosa ola de las clacas donde se forma el ojo de mordo, un ojo asesino que envuelve, envuelve y traga. Se trata de unas olas de unos 10 metros con una profundidad de potencia de unos 5000 kilovatios y una fuerza Nilsson de 28 newtons. El objetivo en sí es entrar por dentro del ojo de mordo, atravesar lo que es el ojo por dentro y salir con el soplo. Si no lo consigas y no llegas a entrar por dentro del ojo, pues tú casi seguro que morirás. Eso es, vamos, eso es seguro. Tendremos todo un equipo técnico por fuera, tendremos a Chavito, Chavito Fotografi, con su cara, el cual pues le dará platura y demás. Por otro lado, que saquen al Javi Gitano ahí. Una vez logremos el objetivo, pues nada, procederemos a hacer una fiesta en la cual, pues Artemio nos comenta que va a haber unos 100 garrafones de vino, 72 cartuchos de churros, cientos de conejos fritos, botellas de ron, toneladas de chupitos y de todo. Y luego, desbogando, iremos a favor de la corriente hacia el pico. El pico se encuentra a unos 500 metros del tablero asesino más conocido como las clacas, donde el fondo está lleno de unas clacas que son como unas lapas sin parte de arriba, forma de sacavocado, que tocarlas es arrancarte el cacho. Bueno, vamos, peor que caerte en una montaña de mejillones, borracho. El primero en entrar al agua será Aarón, que nos ha comentado que tiene un cogollo santo preparado para el momento. Él será el primero en probar la fuerza de Mórdox. Veremos cuál es el resultado. Luego, Alfonsito, alias Colombia, sin puntos en el carnet, procederá a ser el segundo, en entrar e intentar conquistar el ojo de Mórdox. El tercero en entrar será Javi Gitano, pero realmente, tras fumarse la caneta, se quedará paralizado la baja y dará media vuelta. Antoñito procederá en cuarto lugar. Tras el cansancio de haber estado toda la noche enterrando la batata, será el primero en caer. Se lo comerá el ojo de Mórdox. Finalmente, entraré yo, Tillo Calleja, para recoger los cuerpos mutilados de Aarón Cogollos, Alfonsito, alias Colombia, y Antovi, alias Elbata. Procederemos a cogerlos y a comunicar a las familias que han muerto. Adiós. 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 Adiós.